Durante las últimas horas, pero entre las comunas de Las Condes y la comuna de La Reina, en el sector oriente de la región metropolitana. Todo tiene su punto de partida cerca de la misma hora, 21 a 30 horas aproximadamente, en calle Las Tórtolas, en la comuna de Las Condes. Allí ingresa un grupo de cuatro sujetos premonidos, con armamento de fuego, hasta un domicilio particular. ¿Cómo lo hacen? Esfuerzan el portón de acceso a esta casa y después se altera un ventanal propio de esta casa de tres pisos en la comuna de Las Condes. Al interior había cuatro personas, el padre de familia, en este caso un hombre de 60 años, su hija de 23 años y también la asesora del hogar de aproximadamente 54 años y su hijo, que corresponde en este caso a un menor de edad de 11 años. Estas cuatro personas, víctimas en este caso de este delito, son primero amarradas y después encerradas en un dormitorio de este domicilio particular. Los delincuentes, y esto resulta increíble, pasan cerca de 20 a 30 minutos registrando prácticamente toda la casa de estas personas en la comuna de Las Condes. Se roban joyas, especies personales, aparatos electrónicos, computadores y también televisores de este domicilio particular. Todo esto lo cargan los vehículos de las víctimas, que eran en este caso un Land Rover y también un vehículo Volvo, y se dan rápidamente a la fuga de ese lugar. Hay una segunda parte de este procedimiento, pero antes de contarles eso, escuchemos declaraciones de las víctimas de este delito y también por parte de la policía de investigaciones. Lo primero es estar sentado en la cama viendo televisión y aparece una persona apuntándote con una pistola en la cara, ven para acá, esa es la primera impresión, y con mi hija al lado, que la amenazaron con un atornillador muy grande. Y ahí nos maniataron, nos amarraron de pies y manos, se llevaron todo lo que encontraron. Dos autos, uno de ellos está destruido ya, ustedes parece que lo vieron en La Reina, se chocaron. Computadores, teléfonos, todas las joyas de mi señora. Estaba mi hija y estaba Marcela, que es nuestra asesora del hogar, con Juanjo, que es su hijo. A ellos los subieron también y los tuvieron a los cuatro arriba del dormitorio. Y rompen en el inmueble, en el domicilio, mediante la fuerza, cuatro sujetos, los cuales ingresan al interior del domicilio, maniatan a los dependientes. En ese momento se encontraba el dueño de casa con su hija y la asesora del hogar, para posteriormente hacer un registro en el interior del domicilio, logrando levantar varias especies, las cuales lograron cargar en dos vehículos de la familia y huyen del lugar. Un vehículo marca Volvo y un Land Rover, que eran de propiedad de los dueños de casa. ¿Cuál es la segunda parte que las anticipaba Karina Roberto de este procedimiento? Roba los dos vehículos particulares, cargando las especies, en este caso el vehículo Land Rover y también el Volvo. Y el vehículo Land Rover termina chocando a kilómetros de ese lugar en la comuna de La Reina, en Puebla, Valenzuela, con calle Padre Hurtado. Cuando volcó, iba a bordo de hecho de este vehículo, un delincuente que se da rápidamente a la fuga de ese lugar. No sin antes incluso amenazar a vecinos con un armamento de fuego. Es un procedimiento que tiene dos puntos de interés, las condes y también la comuna de La Reina, y que de momento no deja ninguna persona detenida. De hecho, nosotros hablamos con un testigo de este choque en La Reina. Él escuchó el estruendo de este accidente, salió a intentar ayudar a la persona y este sujeto lo amenazó con este armamento de fuego. Escuchemos ese parte de lo que fue la creación de este testigo de ese accidente en la comuna de La Reina. Escuché ahí un auto venir súper rápido y claro, después escuché el choque que sonó súper fuerte. Y de repente veo un palerón negro y se para así, se para, y vestido entero negro. Todo ese tramo súper rápido. Llegó el Seguridad Ciudadana y se salió corriendo hacia la puerta y ahí el Seguridad Ciudadana la abrió. Y ahí salió el gallo y no se hacía todo. Con la pistola. Lo apuntó a todos los que estaban ahí. Sí, a todos. Y ahí cuando me apuntó, como que hice así y me di la vuelta. Y ahí me tiré al pasto. O sea, me tiré al pasto así. Inmóvil. Inmóvil, total. Todo comienza con un robo en esta casa en la comuna de Las Condes. Termina con este choque en otra comuna, en este caso en la comuna de La Reina. Y el avalúo de un robo que uno deja a personas detenidas es de aproximadamente, Carina Roberto, 150 millones. Ni marea que viene. Gracias.